Esta noche la hora cazavisión viaja hasta las cumbres del macizo de Gredos enfrentándose a temperaturas de 10 grados bajo cero para asistir al exigente rececho de un trofeo de Macho Montés medalla de oro. Y para los aficionados a la caza menor nos sumergimos en todos los detalles de una modalidad muy tradicional que este mes de febrero celebra sus primeras jornadas, la caza de perdiz con reclamo. Dos documentales incluidos en la programación de Cazavisión, el canal de los auténticos cazadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.